Estaba el otro día después del directo de probando a Bale y Yves DC en la consola y digo Ostras, está el torneo este de alemanes, tenéis que cogeros 18 alemanes y ponedlo entre el once inicial y la plantilla Y digo, pues mira, me voy a meter con un equipo que me he hecho sin fichar absolutamente a nadie Solo con los alemanes que tenía por ahí por el club y fijaros el equipo que me hice Como vais a ver es un equipo salvo Boateng, Reus y Goche Es un equipo bastante normalucho, vamos, lo que tenía por el club Que bueno, la verdad es que siempre estoy jugando con plantillas así de muchos millones Plantillas muy caras, pero mira, Howard es Ritmo 66, aquí Trash Ritmo 72 Cross Ritmo 58, Mario Gómez Ritmo 75 O sea, un equipo, digamos, que no tiene nada que ver con lo que juego normalmente Pero me apetecía jugar el torneo y me puse a jugarlo Como veis los rivales con Ozil, con Surle, con Sam de delantero Y bueno, pues no dije, pues no voy a fichar ni a Neuer, ni a Lantotti, ni cosas así Porque bueno, igual tampoco hace falta, ¿no? Vamos a ver la primera jugada aquí con Reus Impresionante regate que hizo el Defensive que marcábamos en 1-0 Estábamos aquí ya en los octavos de final Ponemos otro que equipo habéis utilizado, pero fijaros el regate de Reus ahí con los gatillos Muy bonito ese gol de Marco Reus para empezar Aquí rival con Surle y va a hacer una jugada, pues, corriendo y corriendo y corriendo y corriendo Al final le lleva la luna ahí a Sam, Sam que le va a pegar Y paraba Leno Mi portero que era Leno, ya digo, pues podíais poner a Neuer, a Neuer Totti Pero bueno, que tampoco era plan, era lo que tenía por ahí Mario Gómez que me sorprendió No corre tampoco como pone en la carta para mí Yo creo que corre un poquito más Le lleva la luna a Goche que iba a hacer ese zambombazo para tirar al larguero Y ya os digo, lo malo de este equipo alemán es el delantero Que no hay grandes opciones, pero bueno, hay Mario Gómez tirada de fuera Pero bueno, Mario Gómez, sinceramente no me ha disgustado Estábamos ya en la segunda parte Vais a ver que hemos tenido partidos increíbles en este torneo Aquí Marco Reus, gran control de balón Muy bonito todos los regates que estaba haciendo Se vuelve a frenar, se va hacia atrás Otro recorte más de Marco Reus, otro más La verdad es que con el rabo y al final tocaba en el defensa Reus, lógicamente, pues el mejor jugador del equipo Y hace una falta Y atención chicos, atención a la falta Porque va a tirar Marco Reus Desde aquí, bastante lejos y pum Golazo de Marco Reus El que no haya dado like al vídeo, por favor, que le dé like Por este gol de falta, merecidísimo Fijaros la repetición Es un gol espectacular de falta desde ahí Con Marco Reus, fijaros Buah, una pasada de gol Hacemos el 2 a 0 Y aquí a la contra, el rival iba a llegar al balón a Surle Surle se iba a meter hacia adentro Lo hace muy bien, la verdad es que le di excesivo espacio Y lógicamente le marcó Le di mucho espacio ahí Y 2-1 En el marcador Y atención, 2-1 Y se la lleva con Sam Otra vez por la izquierda Sam que se va a plantar solo Le va a pegar, pero va a parar Lennon Tiró muy centrado Y 2-1 Seguimos en el marcador con Sam Ahora nuestro Sam Que es un jugador también muy interesante Que corre muchísimo Y le pega muy bien al balón Toca para Gundogan Gundogan que estaba solo Y la iba a tirar fuerza Uy, fuerza Fuera, perdón Ahora es el Sam Toca para Mario Goche Mario Goche, fijaros El regate que tiene Es que con Goche no hace falta correr Fijaos El regate que tiene Mario Goche Es una pasada de jugador Además Goche, Royce y Boateng Que son los mejores jugadores que tiene la plantilla Tampoco que sean excesivamente caros La jugada es una pasada Pero como ya sabéis Tiró 800.000 veces al palo últimamente Otra vez, sí Otra vez al palo Pues con el 2-1 El balón aquí El defensa no sé qué hace Se va para un lado y para el otro Y a punto estaba de marcar Sam La verdad es que Tuvo bastante peligro al rival Sobre todo en esta segunda parte El balón para Surle Toca para Sam Que estaba delantero Este para Ozil Ozil que le va a pegar Y se le vuelve a marchar fuera Estaba siendo un partido muy bonito Con ocasiones por parte de ambos La verdad Balón aquí para Mario Gómez Como veis Mario Gómez Que corre bastante más de lo que pone Aunque ahí ya sí que había que parar Y tocar ahí Pero al final así fuera de juego El fuera de juego Fui excesivamente pesado Ahí con los pases Y se nos fue Bueno, 2-1 Minuto 90 Atención, estamos en el minuto 90 Minuto complicado del FIFA Se va con Surle otra vez A la misma jugada de antes Toca para Sam Sam que va a tirar Y nos van a marcar en el 90 Nos marcan en el 90 Siempre pasa igual Pero bueno A ver, estaba siendo un partido De verdad de ida y vuelta Y podía pasar Podía pasar y pasó Estamos en la prórroga Bueno, no, estamos todavía en el 90 Puede que no haya prórroga Porque Sam lo va a intentar evitar Sam que lo hace perfecto Todo va a tirar Y le iba a parar Así que efectivamente Sí, iba a haber prórroga Ahí lo tenéis La verdad es que un partido muy loco Tuvimos nosotros más ocasiones Mucha más posición Pero bueno Pues el rival también las tuvo Y bueno Pues empate a dos Prórroga Mario Gómez Que iba a devolvérsela A Marco Reus Ahí por la parte izquierda Marco Reus Que se iba a ir Se iba a ir Se iba a ir Se mete hacia adentro Hacia adentro Hacia adentro Tiene el pase atrás Y no remata No sé por qué Y luego Gundo Gan Sin querer agostar la vaselina No sé por qué No remató de cabeza Si la tenía de frente Minuto 98 Estamos en la prórroga Gundo Gan con el balón Le va a pegar ahí Fijaros Yo ya Sinceramente cantaba gol Increíble que no marcará gol Gundo Gan en esa ocasión Ahora es con Wed Es que es central Que no, que no Con Wed Es que es muy malo Y ahí ya está El gol casi ¿Cómo se puede fallar eso chavales? Bueno pues en FIFA Es un poco extraño Y a la siguiente jugada Valor atrás Un rebote Un tiro de cabeza Y gol No Ahora sí Gol Tras dos, tres rebotes Nos van ganando chicos Después de haber tenido dos ocasiones Que es gol El 99% de las veces Bueno sacamos con Sanz Hace dos ruletas A cola de vaca Recortes Y le pega a tomar por culo Pero que estaba pasando aquí La prórroga era imposible marcar Minuto 105 Balón para Mario Goche Ahí le falta velocidad ya Mario Goche Se tiene que parar Con el rabo Tranquilamente Muy 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 tranquilamente Golazo Golazo Ahí estaba Empata para tres Mario Goche Y estábamos en el minuto 108 Recupera Goche Balón para Sam Sam que se va en velocidad Le pega a Sam Por fin Hombre Ya era hora Marcamos el 4 a 3 Madre mía Lo que había costado 4 a 3 de Sam Pero cuidado Que todavía no se lo ha acabado Cross que toca para Roy Está completamente solo Y Qué mano me saca El leno rival Pero qué parada es esa Estábamos teniendo de verdad Muy mala suerte Aquí Roy de nuevo Vamos a ver qué hace Roy Se mete hacia adentro Y la para otra vez Lino En fin Fijaros Terminó el partido Ganábamos en la prora 18 tiros 12 a portería 58 de posesión Nos había costado un montón Chicos El rival es verdad Que había tenido bastantes ocasiones Pero joder 18 tiros 12 a puerta Qué mala suerte Y con los palos Y todo eso Pero bueno Primer partido Ahí a Con ese 4 a 3 Estábamos acostumbrándonos A nuestro nuevo equipo Un equipo pues Más No tan bueno Como los que usamos Normalmente Aquí nos enfrentamos Otro equipo También bastante Normalito Con oros no brillantes En cuartos de final Y segundo gan El que lleva el balón Toca para Sam Samparamario Goche Goche que hace una Un Ronaldo Chop Se va hacia atrás Toca para Royce Royce que no se la lleva El balón que le llega Tony Kroos Que le va a pegar Y se marcha Fuera Corner Otra jugada más Con Marco Royce Ahora que se iba a ir En velocidad Ahí Royce Sí que encara muy bien Se tiene que parar Se va hacia atrás Lo hace perfecto Y ese último amago Que sobró completamente Quería hacerlo un poco más bonito Y por eso Pues lo fallamos La lleva el rival ahora Con Kramer Kramer para Volant Volant que le puede pegar Volant está delante De Leno Y fijaros que buena parada De Leno Ahí otra jugada más Es junt para Bender Bender que le pega Pero Bender que no tiene gran tiro Aquí al rival La verdad es que estaba llegando Consecutivamente Varias jugadas por la izquierda Kramer Fijaros en esa ocasión También muy clara Y seguimos Empate a cero Ya en la segunda parte Con Trash Que es un lateral La verdad que corre 70 O 72 O algo así Pues se tiene que parar Porque no puede correr más Va a tocar para Mario Gómez Mario Gómez B Perfecto Marco Royce Completamente solo Castel 1 a cero Como veis cuando yo doy El nuevo triángulo Recurro a ese pase Es cuando realmente Veo a alguien Que está completamente solo Porque es un recurso Bastante chetado Porque los defensas Fallan mucho Pero yo normalmente Lo utilizo cuando los veo solos Otra gran jugada Y el 2 a cero En esta segunda parte Que empezamos muy bien Tocando muy bien Grandes pases Fijaros que bonita La triangulación Y como remata Mario Gómez Que bueno Está dando un buen rendimiento Si queréis yo Os doy como consejo Que utilicéis a Mario Gómez Como delantero Aquí está Sam Que se va en velocidad Le pega fuerte Un poco centrado el balón Y al rechace Que no llega a buen muerto 2 a cero Aquí fijaros Que voy hacia arriba Con Mario Gómez Para intentar tapar el pase Efectivamente lo hace Hace un recorte perfecto Mario Gómez Mario Gómez Y la falla Y raro que falle eso Mario Gómez La verdad Se venía el 3 a cero Pero atención aquí Que el rival va a tener una Le iba a pegar desde ahí Pero bueno Long shot 2 a cero final 6 tiros a 5 Yo tire bastante Más a portería que él Así que bueno Victoria 2 a cero Y estábamos ya en semifinales 4 a 3 2 a 0 en cuartos Y nos plantamos en la semi Con nuestro equipito Ahí tenéis El siguiente rival Ahora sí Atención Mario Gómez Lam Svansteiger Hummels Wader Feller Ya mejorando Esta es la mejor plantilla A la que nos habíamos enfrentado De momento Y atención a este partido Porque el balón ya surle Surle se va hacia atrás Le pega Surle para Leno El rechace otra vez Ojo eh Empezamos ahí mal Ahora es Müller Va a tocar para Svansteiger Que se va solo Y Svansteiger Que le pega muy bien Nace el 1 a 0 Pues ocasión Y gol En el minuto 6 Estaba la cosa en la mierda Müller Fijaros lo que va a hacer Müller Se va a ir entre los dos Y luego No soy capaz de taparle No llego Y le va a pegar así Müller 0 a 2 Y yo sin llegar a portería Esto Este partido pinta en la mierda Bueno Sam Al sacar de centro Va a hacer esto Sam Va a hacer esto Se va a parar Se va a meter hacia adentro Ahí está Golazo de Sam Primera que teníamos Y marcábamos el 1 a 2 La verdad es que este partido Pintaba complicado Habíamos empezado muy mal Pero que bien se va Y Mario Gómez Fijaros que está solo Sam Le va a pegar Sam Y empatamos en el 15 Chavales Que locura de partido Que locura total Completamente solo Sam Por la derecha Que cola surde Va a ponerle empate Un partido que Con el 2-0 Pintaba complicado Pero lo sacamos rápido Mario Gómez Hace un amago de tiro Se va ahí Mete cuerpo Le pega y marca Mario Gómez sigue dando resultado El 3 a 2 Vaya partido Como empezaba esto El rival que la ponía La colgaban Y Royce remataba Empate a 3 Locura total de partido Minuto 30 Y empate a 3 Madre mía Estaba siendo muy divertido el torneo Como estáis viendo En todos los partidos Ahora era Royce El que se la llevaba por ahí Le pegaba Y el balón se marchaba Fuera Otra más para nosotros Mario Gómez Vamos a ver que hace Mario Gómez Zahir Alemán Toca perfecto El pase para Sam Aparece desde ahí Le pega Sam para el portero No había mucho ángulo Estamos ya en la segunda parte La verdad es que el rival Centraba mucho Y en una de estas Centró ¿Y quién remató? ¿Cómo puede rematar? Sí Es él Es Mario Gómez ¿Cómo puede marcar Gómez de cabeza? Pues sí 3 a 4 Y vamos perdiendo Este partido Que la verdad es que El rival jugaba bastante bien Balón para Gundogan Dentro del área Gundogan Que la va a poner Y vamos a tener suerte Sí chavales Por fin Y vamos a tener suerte Gol en propia puerta 4-4 Luego otra cosa que hacía el rival Era sacar de centro Lo hacía todo el rato Y tirar a portería No sé por qué Pero bueno Mario Gómez Que ha hecho un amago de tiro Antes de llegar al balón Hace una bicicleta hacia adentro Mario Gómez Gran jugada Se mete hacia adentro Gómez Gómez Y el defensa Que la salva Uy Mario Gómez Jugando muy bien Y ahora es Toni Kroos Una bicicleta Pasa para Sam Por la parte derecha Aparece Sam Vamos a ver Mete la quinta Sigue Sam Toca para Gómez 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 Mario Gómez Uy ese fallo De Mario Gómez Tampoco fue normal Ese fallo Y seguimos en paz De a 4 Mario Gómez con la bola No la pierde Mete cuerpo Toca atrás para Gundogan Gundogan para Sam Sam que le puede pegar Sam que se mete hacia adentro Que golazo Que bonita jugada Hacia Sam el 5 a 4 Y minuto 90 chavales Atención Cuidado que ya sabéis Lo que pasa en el minuto 90 Se la lleva Sam Sigue Sam con el balón Le va a pegar Sam Le pega el rechace Gol Ahí está En el 90 Que rabia me dio este gol chavales En el 90 Estamos ya en la prórroga Royce Toca para Gundogan Otra prórroga más Gundogan que se para Toca para Mario Gómez Mario Gómez Mario Gómez Uy la tuvimos ahí muy clara Y bueno el rival Os lo pongo un par de veces Pero es que lo hacía todo el rato Se acaba y tiraba Se acaba y tiraba Goche Minuto 107 de partido Cross Cross Abre para Sam Sam que la va a tener otra vez Que parada del portero Pero había fuera de juego Ahora es Mario Goche El que lleva el balón Toca para Sam Sam va a tocar para Mario Gómez Vamos a ver Mario Gómez Que hace Mario Gómez no puede Se la lleva igualmente La pierde Y atención El remate del defensa Que se alía el portero Finalmente no pudo ser Llegamos a los penaltis Marcamos Nos marcan Marcamos Nos marcan No falló 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 Eso había fallado Lo había fallado Estamos ahí Ahí Si no Si no La marca Marcamos Ahí está Falló Uno Así que a tomar Por culo Ganamos Como veis Hice muchos tiros Pero ya os digo Hacía muchos tiros Desde el medio campo Al sacar O sea que fue un partido De verdad Una locura Muy 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 igualado Y bueno Empate a 5 O sea una pasada de partido Que nos marcaron otra vez En el 90 Nos fueron ganando 2-0 Bueno Increíble partidos Que estamos viendo chicos En este torneo Llegamos a la final Con un cross Totti Con Lamb Con Svastiger Con Muller Con Enrican De central Bueno Vamos a ver que tal la final Está Marco Reus Con el balón Va a tocar por arriba Para Muller Muller que la va a tener Y la va a fallar La va a fallar Seguimos con 0-0 Balón ahora el largo Para Muller Está completamente solo Y gol 0-1 0-1 La verdad es que la defensa Es la mierda Estaban todos muy solos Fijaros aquí 2 contra 1 La va a poner La pone Y la sacamos Pero le llevan a Toni Kroos Toni Kroos que le pega Y córner Estábamos en la mierda Y íbamos a empezar la final Bastante mal Este córner Chetau Y 2-0-2 Y 0-2 La verdad es que estábamos empezando Los partidos Bastante flojos Ahora era Sam El que llevaba el balón Del saque de centro Se metía hacia adentro Le pegaba Pero se le marchaba Fuera Y 0-2 En la primera parte Le va a pegar Mario Desde ahí la parada Y no llega al rechace Y nada Otro más en la primera parte Fijaros que buen desmarque De Mario Gómez Mete cuerpo Si va lo suficientemente fuerte Para tirar a portería Y hacer el 1-2 Que golazo de Mario Gómez Fijaros que pasada Y la velocidad Que no corre tan poco Como parece Ahí ya le pillaban Y digo voy a tirar Y la pone en la escuadra 1-2 Vamos a ver Gundogan Golo de vaca Recorte A la escuadra 2-2 Vamos Golazo de Gundogan Hacíamos el empate En este partido La verdad es que joder Estaba costando Estaba costando Hacíamos el recorte Y ese gol de Gundogan Para hacer el empate Royce Royce Corriendo Royce No le podemos pillar No le podemos pillar No le podemos pillar Imposible pillarle Para Leno Para Leno Pero imposible obviamente Con Trash Y con Y con Joguedes Imposible Son centrales muy lentos Por eso siempre os digo Que es muy importante Que un central corra Pero bueno Hice un equipo ahí Normalito Penal Eso es penal Eso es penal Como se la hizo Royce Con el verbato de spin Y el penalti Que lo iba a transformar Iba a hacer el 3-2 En el 78 La final se podía venir Para nosotros chicos Y teníamos otro avance En el 81 Con Gundogan Hacía una ruleta Muy bonita Gundogan Bicicleta Toca para Mario Goche Goche hace a un amago Para que se dejara El defensa a la mierda Puede tocar para Royce Toca en el momento Preciso para Royce Royce amaga Le pega Royce Y paraba el portero Y seguimos 3-2 Atención que ataca al rival No cortamos con Trash El lateral derecho Ahí está Toca para Jansen Jansen que es bueno Tierra ymo 80 Es pasable Ahí está Mario Gómez Con el amago Sigue Mario Gómez Se para Qué bonito lo que hace Mario Gómez Ahora hacia adentro Gómez Penal Tenemos otro penal Que ahí con la zancadilla Fijaros La zancadilla De Jansen a Mario Gómez Que se cae ahí Con todo el cuello Le va a pagar Marco Royce Puede hacer el 4-2 Y lo hace 4-2 Chavales Minuto 88 Y campeones del torneo Del equipo alemán Bueno pues un equipo Ya habéis visto Con no excesivo ritmo En muchos de sus jugadores Pero bueno Otro partido ahí Bastante igualedete Y muy divertido La verdad que partidos Muy divertidos Nos dan un sobre Atención El sobre Con 12 jugadores Solo 3 únicos Y un sobre De los que no me gustan Intransferible Pero bueno Ahí está el sobre Ganamos el torneo La primera Y conseguimos este sobre En el Ojo a la derecha Chicos que está lo bueno Después de Machirano Está lo bueno Ojo a lo que tocó Conco Conco Bueno chicos Pues este ha sido el torneo Decidme a vosotros Que os ha tocado en el sobre Si lo habéis ganado Si tenéis handicap Si que equipo utilizáis Que delantero utilizáis En este torneo de alemanes Yo ya habéis visto Que me he hecho un equipo normalito Salvo Royce Goethe Y Boateng Sobre todo Pues bueno Sinceramente bastante normalito Pero bueno Lo ganamos a la primera Y nos dieron este gran sobre Que se vende por 0 monedas Pero bueno Ya diréis vosotros Que os ha tocado Dejar vuestro like Suscribiros al canal Que ya somos 300.000 Seguidme en Twitter Y nos vemos en próximos vídeos Chavales Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!